¿Qué es el artefacto? Hace unos 50 años, todavía los seres humanos acostumbraban a utilizar aquellos artefactos. Recordarán, los más jóvenes quizás no, pero eran los automóviles. Era el medio de transporte con el que recorrían al principio largas distancias y después cada vez fueron usándolo para menos distancias porque acostumbraron a no mover el cuerpo. Afortunadamente hubo una revaloración de un invento todavía más antiguo que fue la bicicleta y fue quedando en desuso. Entonces ahí podemos ver ya un cementerio de todos los que ya, pues ya nadie los usa. De hecho está al lado de una unidad abandonada porque también estos edificios que se fueron construyendo en lo más lejano de los centros urbanos, pues quedaron en el abandono porque era muy costoso trasladarse, además de la escasez de los recursos naturales para llevar servicios. Entonces son rastros de lo que quedan de las ciudades antiguas, que después de la revolución de ciudades más amigables, pues quedaron totalmente en desuso. Afortunadamente las generaciones actuales viven en centros urbanos más compactos donde la gente camina y la gente se mueve en bicicleta para las distancias más largas. Y bueno, esto solo es un recuerdo de lo que se vivía hace 50 años y esperamos que no se vuelva a repetir porque al parecer ahora somos más felices.